¡Apa, pa, pa, pa! ¡Papá! ¡Qué rico que está cheto! ¡Más rico de la mujer ajena! El chamamé es uno de los ritmos más representativos del folclore argentino. Una de las provincias donde más se lo escucha es en Corrientes. Aunque en diferentes partes del país es un ritmo muy aceptado por todos los que quieren bailar una melodía alegre. Así que de eso voy a hablar en este video de la historia del chamamé. La historia del siglo XVI Data del siglo XVI y existe una controversia sobre su origen dado que representa distintas opiniones y vertientes acerca del mismo. Aún así, ninguna de ellas puede ser comparada de forma histórica. Pero la fuente que más fuerte persiste en estos tiempos es la que sostiene que el chamamé es de origen guaranítico, es decir, de los guaraníes. La historia del folclore argentino lleva arraigada a la influencia de los misioneros que llegaron a América en la época en donde todo se hacía cristiano para los pueblos indígenas. Y la influencia de los esclavos llegados de África que con sus sonidos autóctonos que en su mayoría y por lo general eran de percusión. Y a eso hay que sumarle también otros movimientos migratorios posteriores que también traían consigo su cultura, costumbre y tradiciones. Esta mezcla de ritmos fue abriéndose paso por todo el territorio argentino y de sus mezclas derivan estilos musicales que se arraigan en cada región como la expresión característica de ese ámbito. El historiador Manuel Florencio Mantilla sostiene que el chamamé proviene de Chacha o Chana, tribu que habitaba sobre la costa del río Uruguay. Según Mantilla, los jesuitas descubrieron esta música en esta población y que a raíz de los aborígenes significa el conjunto o el montón de los Chacha o Chana, es decir, conjunto de personas. En el siglo XVI la música, la danza y el canto alcanzarían un progreso más que interesante. Varias provincias del territorio nacional comenzarían a organizarse en reuniones donde predominaban todas estas formas de inspecciones artísticas. A esto hay que sumarle la cantidad de instrumentos que ya en esa época existían. La actualmente llamada guitarra criolla, violín, acordeón, arpa, el clarivicordio y por supuesto el bombo. En el siglo XVIII se potencia el aporte europeo a través de clasificados músicos que llegaban a estas tierras, con nuevos instrumentos, partituras, libro de música, una gran actualización. Pero en este siglo también comienza a haber una influencia, pequeña pero importante, por parte de los esclavos, que con su música traída desde África, daban un aporte importante a la música popular. Y como les dije anteriormente, el aporte de la percusión fue clave. Comienza a sentirse hombre y empieza a hablar. En el siglo XIX es el momento en donde la música popular comienza a tener otra variación y comienzan a surgir las primeras orquestas y coros que esto, a su vez, se esparciría por todo el territorio nacional, lo que luego se convertiría en nuestra música folclórica. Con la llegada del siglo XX comienzan a surgir grupos representativos de cada región de nuestro país, interpretando la música popular. El chamamé, uno de los ritmos más representativos del folclore argentino, una de las provincias donde más se escucha, es en Corrientes. Aunque en diferentes partes del país es un ritmo muy aceptado por todos los que quieren bailar, como bien ya les dije, una melodía alegre. Si bien el chamamé se escucha desde hace muchos años, pero no tenía un término que lo representara. Recién en el año 1931 se empezó a denominar con ese término. Muchos lo conocían como la litoraleña, polca correntina y después vino el nombre de chamamé. ¿Te acordás que te dije que hay un par de variaciones con respecto al chamamé? Bueno, esto tiene que ver con las matices que hace que sus melodías sean un producto muy rico culturalmente. Básico para el chamamé es el acordeón, bandoneón, la guitarra española o criolla, y dependiendo del intérprete, un violín. La primera generación de chamamé inició sus grabaciones en los estudios localizados en la ciudad de Buenos Aires. Muchos de los músicos correntinos estaban radicados en la capital de la provincia, por lo que su talento y cultura eran más estilizados que músicos del interior que mantenían un cierto arte intacto. Destacan en estas primeras generaciones, como pioneros de la misma, Mario de Tránsito Cocomarola, quien es considerado por muchos el padre del chamamé. De hecho, como dato curioso, hay un estadio en la capital de Corrientes con su nombre, misma donde se celebra anualmente el Festival Nacional del Chamamé. Le siguen Isaco Abitrol, Osvaldo Sosa Cordero, Herminio Jiménez, Ernesto Montiel, y entre otras leyendas tenemos a Ramón Agalarza, Tarragor Ross, Teresa Parodi, Los de Maguare, entre tantos otros talentos. Y por último, el 16 de diciembre del 2020, la UNESCO declaró al chamamé como patrimonio cultural inmaterial de la humanidad de parte de la Argentina. Y si me permiten la opinión, como correntino, y eso que yo me considero un metalero, respeto muchísimo el chamamé y admito que tienen hermosos sonidos y mucho más, sus letras son un espectáculo de escucharlas. Te sugiero que le des una oportunidad. Y bien amigos, muchísimas gracias por llegar hasta esta instancia del video. Si es tu primera vez en el canal, dale una manito arriba, compartí con un amigo o una amiga, lo que sea, ayuda muchísimo, pero compartilo. Píjate una vuelta por el canal que seguramente alguna que otra cosa te va a gustar. Hay mucho material sobre Argentina y su historia. Y bien, acá me despido yo. Mi nombre es Gustavo Alegre, estás en el canal de Justy y nos veremos en siguientes videos. Bye.